mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos nuevamente ando aquí en la burlington tuve que regresar a hacer la compra de la mercancía que me pidieron y vieran que hay mucha cosa bonita así que dije por qué no vamos a grabar un vídeo más hay sets así de la marca que es por solamente 10 dólares creo que la mejor voy a ofrecer esos en estos bebés tan preciosos estos son de solamente 6 dólares son de la marca bebé y set de aretitos así como estos 6 dolarito solamente mis señas no es nada se los están regalando cantinares hemos bajo para acá qué bonitos me encanta el corazoncito azul 8 dólares por esto y veo muchísimo bebé aeropostal estos de leoncitos son de 8 dólares parece está preciosa para una niñita me encanta como para mi chicle citó 6 dólares por estos abajo hay más chusica tour son aretitos así de 10 dólares se va a empezar a mirar muchos regalitos y por el día de la madre que ya viene con otra pulserita con aretitos 10 dólares juzzi qué bella está 8 dólares eso ya lo miramos aquí están aretitos con parece que dos pulseritas por 8 dólares vean qué belleza y otra igual a la que ya miramos unos aretitos vean estas belleza 10 dólares mis amigas yo sé que es sábado pero tuve que salir corriendo a las tiendas ayer tuve que trabajar de casa estos de 10 dólares así que como que la desesperación de venir a ver qué es lo que tenía vean otra que es otra que es no tiene el precio ahí está creo que es de 10 dólares ya se lo miré otra de ojitos andamos nada más dándole vuelta y no encontramos nada vean esta también de la marca guías 10 dólares y otra en exactamente el mismo precio y creo que para acá había mirado aquí están sets tres collar citos y sus aretitos y sus aretitos por 10 dólares y otros mis amigas qué belleza el mismo precio qué son estas cajitas en el labor de solamente 7 dólares y vean todas esas hermosuras que tienen aquí están estos que les digo que traen la lucecita vean qué belleza perfecto para un regalito solamente 12 dólares quiero abrir éstas pero me hace falta una mano más para poder abrirla aquí está la misma cosa sorpresa vamos a ver si también es igual y vean esta un poquito diferente y hermosura de joyitas esta me llamó la atención 15 dólaritos en qué belleza y luego relojitos parece que tienen aquí de catherine por solamente 15 dólaritos que son éstos nicole miller de 8 dólares hay tanta hermosura mis amigas nos podemos pasar aquí escultando hasta abajo todo el día 9 west 9 west 9 tecitos 10 dólares otros 9 west jones of new york parece que estos dice que son de creo que van a ser de 10 dólares también sí son 10 dólares steve madden por solamente 10 dólaritos también y luego ven aquí arribita están estos de betsy johnson y creo que van a estar a lo mejor de 10 dólares también south pole estos están bonitos porque tienen rosadito solamente 8 dólaritos súper baratos aquí tienen otros betsy johnson cuadraditos solamente 10 dólares unos redonditos pequeños 10 dólares igual y aquí tienen otros vean hay mucho betsy johnson a tommy no miro ni guess por solamente 10 dolaritos en zapatos mis amigas están llegando estos vean los colores fosforescentes 35 dólares por estos guess pero estos son en tamaño pequeño 5 y medio filas de solamente 30 dólares si vieran que desde el otro día que les grabé el vídeo a hoy cambió mucho la mercancía mis amigas estas tiendas no entienden lo rápido que se mueven calvins de 30 dolaritos es increíble cómo se puede ir la mercancía en estos también están bellos náutica por 17 en tamaño 6 tomis de 23 dolaritos en estos náutica en tamaño 7 pero creo que estos no tienen fácil precios de 25 dólares y luego estos de 20 dolaritos la marca es esta aquí veo otros sketchers en tamaño 5 ya tumbé unos esperen un poquito nada más les enseño el precio y los levantamos estos son de 25 dólares juicy couture en tamaño 9 por 20 dolaritos que bonitos que bonitos de verdad me encanta los rosaditos en esos aquí veo otros rosaditos de forever 21 por 20 dólares pero estos están locuchones no se quieren quedar mis amigas se quieren ir con nosotros está llenísimo mis amigas de clientela ahorita estos en tamaño 7 por 35 dólares marca bebé 17 dólares pero si quieren así nada más unas chanclitas planas 7 y medio jelly pops de 19 madden girl vean estos en blanco por 17 y luego igual aquí los tienen en color tremendo vamos a ver poquitas bolsitas y nos vamos ok esta es una guía es de 33 dólares doble cierre correa así súper amplia miren esta bebé de 27 dolaritos que bonita 9 West este es de 33 y creo que aquí está esta Betsy Johnson que también está muy bella y el color pues no se diga esto es de 27 dólares y aquí es en rosadito y qué bonita acabo de comprar una así pero en todo negro esta es de 40 dólares 20 dólares de la marca Betsy Johnson crossbody me encantan las bolsas mis amigas bebé pero en un color precioso aquí hay una GQ&Y doble cierre acolchonadita 30 dólares o no es 40 Steve Madden está livianita súper acolchonadita por 33 dólares vean más bebé y estas ya las miramos el otro día creo que hay una Calvin está muy bonita esta por 60 dólares por 60 dólares correa ajustable otra GX hermosa muy bien solamente 45 dólares y pura bolsita negra aquí de este lado Juicy Couture de 28 esta bonita también aunque no es de marca reconocida pero está preciosa y no tiene precio bueno mis amigas vámonos vámonos porque la verdad se está llenando de clientela y las líneas ahorita están súper largas esta parece que dice que es de 70 dólares es lo malo de salir en fin de semana que está tan lleno y las líneas no son nada nada agradables 23 dólares por esta vean Tommy y luego aquí está otra es como lonita igual en todo negro doble cierre igual 23 dólares bueno mis amigas las quiero mucho que el eterno me las bendiga besitos a todas nos miramos hasta pasado mañana adiós estoy aquí a punto de pagar y me voy dando cuenta por qué no encontramos calcetines en ninguna otra parte ¿por qué? porque la Rueling Chan se los trajo todos vean aquí están estos de 10 dolaritos Calvin Chan Blanco 10 dólares unos de gatito por 7 dólares Champion 8 dólares hasta de Jessica Simpson vean qué bonitos o qué diferentes estos son de 8 dólares tienen bastantes me encanta me encanta así que ya saben dónde encontrar calcetines ok 9 30 Écrfield de 22 23 23